Los venados de Yucatán tuvieron su tercer entrenamiento de la semana con miras a la gran cita este viernes en el estadio Carlos Iturral de Rivero para recibir a los rayos de NKX en la fecha 2 del clausura 2016 de la Liga de Ascenso. Un trabajo muy intenso a las órdenes de Marcelo Michel Leaño y todo su cuerpo técnico, mostrando táctica, mostrando ambición y deseos de superación, deseos de ir adelante. Es lo que parece que vamos a tener de este equipo, un equipo competitivo, pero desde las raíces, desde el escritorio donde se gestó todo, hasta la cancha donde se ganan los partidos. Soy Gaspar Silveira, me encuentro desde Tamanché, en la cámara Gabriel Novello, acompañado por Gerber Martínez y Ramón Celis Pereira para Grupo Megamedia.